Si le encuentras un mensaje de texto a tu esposa de otro hombre, te recuerdo que ella fue la que le dio el número. Si encuentras llamadas perdidas de otro hombre, te recuerdo que fue ella la que le abrió las puertas y decidió darle tiempo a ese hombre. Si le encuentras siendo infiel en un motel, te recuerdo que fue ella la que estuvo de acuerdo de ir ahí. Y es verdad que para ser infiel se necesita de dos, pero recuerda, el hombre llega hasta donde la mujer lo permite. Y veamos la cruda realidad. A esa mujer, nadie lo obligó a acostarse con otro. Ella lo hizo porque ella lo quiso. ¿Sabes, compa? En la vida no es malo terminar solo. Lo que es realmente malo, terminar con alguien a tu lado que te haga sentir solo. ¿Sabías que si tu pareja te expresa alguna de estas tres frases, probablemente te está engañando con alguien más? Uno, si no me quieres creer, no me creas, piensa en lo que te dé la gana. Dos, si me gustara alguien más, créemelo, no estaría contigo. Y la tercera, en verdad, yo no te merezco. Tú vales muchísimo, te mereces alguien mucho mejor que yo. Si te identificas con alguna de estas tres frases, coméntanos. Me gustaría saber tu opinión. La infidelidad no se consume en un colchón dentro de cuatro paredes. La infidelidad comienza cuando tienes una conversación con otra persona que tu pareja no se puede enterar. Hay mujeres que dicen que nunca le han sido infiel a su pareja con la excusa de que no se han acostado con nadie. Sin embargo, sostienen conversaciones íntimas de las cuales su pareja no puede enterarse. Porque cuando te acuestas con alguien, pones el cuerpo. Sin embargo, cuando mantienes conversaciones íntimas con otra persona, estás colocando tu mente y tu corazón. Estás exponiendo tu intimidad. Eso es peor que la infidelidad. Eso es de lealtad. Son pocas las personas que perdonan este tipo de accionar, ya que en realidad no estamos programados para soportar eso. El fidelidad no se consume en un colchón dentro de cuatro paredes. Solamente piénsalo. Tenemos que ser felices. Si la traición tuviera perdón, el diablo seguiría al lado de Dios. La lealtad no se negocia.